PIPE MÉTODO DE LECTOESCRITURA PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Lectura 1 I. A. E. O. U. M. Autores, equipo docente del Centro María Corredentora. Leer con PIPE tiene como objetivo conseguir una lectura funcional. Es un método mixto, en un primer momento global y luego léxico fonológico, global. En la primera fase, se trata de instalar una estrategia previa a la lectura en la que no es necesaria la interpretación del código escrito. El alumno ha de reconocer visualmente la palabra como un todo, léxico. En esta parte se trabaja esencialmente con palabras, como representaciones ortográficas. El niño aprende que cada palabra escrita se corresponde con una palabra oral y se refiere a un objeto concreto, fonológico, se hace hincapié en la correspondencia de cada una de las letras con su sonido correspondiente. El trabajo específico en esta área es muy importante, pues los alumnos a los que se dirige el método presentan grandes dificultades en la discriminación e integración auditiva, así como en la memoria secuencial auditiva. Al final de su instrucción con el método de lectura a leer con Pipe, los alumnos alcanzan un nivel lector que les permitirá desenvolverse con autonomía en los distintos entornos de su vida diaria, los medios de transporte, el supermercado, la utilización de herramientas de comunicación básicas como la prensa, Internet o el correo electrónico. Asimismo, serán capaces de disfrutar leyendo textos con el ritmo, entonación y pronunciación adecuados. Vamos a ver un ejemplo. Seguir con el dedo el trazo de la I. Observa las letras y rodea la I. I A I E O U I A I E E El profesor lee las letras y el alumno rodea la I. I M P I L L J I N I V K J I I I I I Discriminar auditivamente las palabras cuyos nombres empiezan por las letras arriba indicadas y rodearlas siguiendo el código de colores. Elefante. Abanico. Ojo. Uvas. Isla. Iman. 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 A.O.E.A.E.A. A.O.E.A.